Música Amigos de No Puedes Jugar Boxeo Literalmente levanté de su mesa Cenando a Jessy Vargas, lo cual me apena Pero como es buen amigo, nos atrevimos Jessy, gracias por atendernos unos minutitos Con mucho gusto, aquí hacemos tiempo 5 minutos, 10, 20, 30 Una hora aquí estamos, para la gente Claro que sí, para la gente que le gusta ver el box Nuestro amigo Ernesto Amador Esperando la próxima pelea Que va a ser Manny Pacquiao Oigan, una cosa No crean que soy tan chaparro, lo que pasa es que Jessy Está en una bardita Tan chaparro no estoy Oye compadre, el mejor análisis Lo puedes dar tú, enfrentaste a los dos Y les hiciste pasar momentos difíciles ¿Cómo lo ves en la previa, por supuesto Pacquiao o Broner? Mira yo la miro como una pelea muy buena, muy interesante Los dos tienen Ventajas y desventajas Yo pienso que en total Yo pienso que Manny Pacquiao Tiene las mayores ventajas Siendo el hombre más rápido El hombre con más experiencia Y claro que sí El hombre que tiene mejor condición Porque pues Tira miles de golpes por pelea Y Adrian Broner se espera mucho Se espera mucho para poder atacar Lo que hace él Se espera que el rival Lo ataca a él Para que él pueda contragolpear Y en este caso puede ser que lo convenga Pero tiene que empezar por momentos Por ratos Tiene que empezar primero Para medio estantear a Manny Pacquiao Y tiene que ganarse el respeto De Manny Luego luego desde el comienzo de la pelea Para que Manny le dé miedo Sea tímido al entrar Y le da más tiempo a Adrian Broner Para poder buscar sus golpes Buscar las derechas Porque la derecha va a ser una clave muy importante Para Adrian Broner Pero El tiempo preciso En los momentos que lo tira La rapidez que le echa Y el poder que le pone atrás del golpe Claro Va a ser una clave muy muy importante Porque es difícil Conectarle un golpe a Manny Pacquiao Al fin de cuentas Este Manny Pacquiao Yo le veo que puede ganar por decisión Si es que no lo llega a noquear Adrian Broner Pero la verdad Yo como peleador Yo estuve dentro del ring de los dos Broner no tiene la pegada Para poder noquear A Manny Pacquiao Por lo menos es lo que yo pienso Mira que bonito Sea La única manera que él puede noquear Noquearlo yo pienso Es conectándolo con un golpe Medio sorprendiéndolo Lastimándolo un poco Y yéndose al ataque Sin parar Sin parar Tiene que entrar Con combinaciones Combinaciones Hasta pues terminarlo Porque con un solo golpe No lo va a noquear Él dice que quiere noquear Como Rafael Juan Manuel Márquez Juan Manuel Márquez Tiene el poder Que no tiene Entonces Vamos a ver Vamos a ver que pasa Pero si se va a la división Yo pienso que gana Manny Pacquiao Pero una pelea interesante Que va a estar por pay per view No se la pierda No se la pierda Va a estar buena Bueno El mejor Lo digo siempre No porque sea mi amigo Y lo quiera mucho El mejor analista de boxeón español Para mí El pollo lo desmenuza Y nos lo comemos sin problema Finalmente Necesitamos saber de ti ¿Qué viene por favor papá? Bueno pues ya estamos negociando La próxima pelea Claro Mi promotor Eddie Hearn Mis consejeros Guadalupe Valencia Estamos negociando todo Y parece que vamos a regresar en abril Posiblemente hasta el 6 de abril Pasar exactos No se la pueden perder Por favor Y le agradezco todo el apoyo que me dan Se lo agradezco la verdad De todo corazón Espero regresar muy pronto Volver a conquistar la división Y coronarme campeón mundial En el 2019 Con el favor de Dios Así será Estamos trabajando muy duro Para poder hacer eso Y acuérdate que en el boxeo No se puede jugar Ay abuelita soy tu nieto Así como dice mi amigo Ernesto Abuelita soy tu nieto Te dejamos cenar Eres un tipazo Meta que se levantó de cenar Gracias Jesse Vargas Sigan los redes sociales Claro que sí Jesse Vargas Un guión bajo Y gracias por todo el apoyo Ay papá Bueno provechito eh Gracias Gracias